El asesinato del delegado del Museo Británico y la desaparición de un libro antiguo descubren la existencia de un tesoro. ¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco? No estoy loco, Curro. Y solo una persona lo puede averiguar. ¡Áldalo! ¡Suelta eso! Avisa a Curro Jiménez con Sancho Gracia. El domingo por la tarde en nuestro cine.